La policía llega a la casa de Jalil y lo detiene. Por suerte, Homer se ha arrepentido a tiempo gracias a Asiye, ahora debe cumplir la promesa que le hizo a su hermana, cuidar de Emel. Los chicos lo esperan en la cabaña para celebrar el cumpleaños de la pequeña. Es una fiesta un tanto agridulce, pero que los Eren agradecen. Emel está satisfecha a pesar de la situación por la que están pasando. Pero cuando Vulcan y Ibai llegan a casa se encuentran con una sorpresa, algo que nadie hubiera imaginado. Kansu, una chica un poco más mayor que ellos, espera a Orhan, es su padre. Nadie comprende nada hasta que Kansu revela la historia de sus padres, es algo que tendría que explicar Orhan o Aitan, su madre, pero él es incapaz de asimilar la noticia y su madre está desaparecida. Lo cierto es que las dos mujeres se han quedado en la calle después de ser repudiadas por su padre adoptivo y ahora Orhan tendrá que hacerse cargo de ellas. La situación en la casa de los Eren se vuelve insostenible con la presencia de Kansu, pero al mismo tiempo, es lo que hace que Orhan por fin levante cabeza y empiece a pensar en el futuro. Lo primero que hace es conseguir trabajo para Aitan, que trabajará como asistenta en la casa de Nevad, ocupará el puesto que Sengul dejó vacío tras su muerte. Akif ilusiona a Sureyya, asegurándole que es su único amor y le regala una impresionante joya. Todo fluye entre ellos hasta que Vulcan es testigo de un encuentro romántico entre ambos. En contra de lo que esperaba, Vulcan promete guardar silencio. La mujer no acaba de fiarse de los sentimientos reales de Akif y éste prepara una cita romántica con la que parece que sus dudas acaban evaporándose. Ayla da un paso más contra Gokhan, Elif se pone de su parte y abandona también la casa. Es cuestión de tiempo que Berk acabe recapacitando sobre la verdadera naturaleza de su padre biológico. Gokhan no piensa permitir que Ayla le gane la partida y, como venganza, chantajea a Akif para que la despida del club a cambio de mantener silencio sobre su relación con Sureyya. Akif busca la forma de cumplir los deseos de Gokhan para salvaguardar su secreto, y lo hace de la peor manera, haciendo quedar a Ayla como una ladrona ante los socios. La mujer no tiene más remedio que dejar su trabajo, pero sabe que Gokhan está detrás de ello, como demostrarlo ante Berk. Yasemin está preocupada porque pilló a Tolga borrando un archivo del ordenador y cerrando la tapa del portátil antes de que ella pudiera verlo, lo comparte con Ayaz, que puede ocultarle. Su primo se compromete a ayudarla. Sureyya descubre que Akif está haciendo planes tanto con Nevaat como con ella, parece que no puede renunciar a su mujer, por lo que ella precipitará el momento enviándole una foto de su última cita a la dueña del club. El amigo de Ayaz consigue recuperar el archivo que Tolga borró del portátil y Yasemin comprueba que es lo que su novio le había estado ocultando, la verdad sobre la muerte de su padre. Akif utiliza a la pequeña Bajar para evitar que Nevaat vea la imagen que Sureyya le ha enviado con la intención de acabar con su matrimonio. La encierra en el baño para que no pueda ver su móvil, pero Nevaat resbala por accidente y queda inconsciente. Yasemin se enfrenta a Sebbal, que termina confesándole a su hija que realmente fue ella quien ordenó la manipulación de la furgoneta en la que viajaban los novios con el objetivo de deshacerse de Ahmed y Susan. Denunciará Yasemin a su madre ante la policía. Mientras la chica se refugia en Homer, Sebbal toma una drástica decisión, quitarse la vida, pero es Orhan quien evita la tragedia en el último momento. Ahora es el momento de enfrentarse a las preguntas de Sharp en casa. Orhan trata de lidiar como puede con la llegada de Kansu y Aiten, a quienes mete en su casa sin más remedio. Sin embargo, la voluntad de la madre no es igual que la de la hija. Mientras Aiten ha conseguido un trabajo y tiene otro para su hija, Kansu desprecia los esfuerzos de sus padres por buscarle un futuro. La chica rechaza ir a un colegio público, solo irá a la Taman, igual que sus hermanos. Todos se preguntan qué ha ocurrido entre Yasemin y Sebbal. La chica ya no la considera su madre, sin embargo, no da explicaciones a nadie, excepto a la persona que le ocultó la verdad, Tolga. Él, a su vez, le revela cómo llegó el vídeo de Sado a sus manos y en eso, hay alguien más implicado. Yasemin se mantiene en sus 13, no piensa volver a casa a pesar de los esfuerzos de Sharp, que está cada vez más desesperado viendo cómo su madre y su hermana le ocultan lo ocurrido. La mujer encuentra solo apoyo en Orhan, quien le promete que cuidará a su hija como si fuera suya. Tras ser despedida del club, Ayla trata de buscar trabajo para poder mantenerse, tanto a ella como a Elif, que ha decidido abandonar también la cada familiar donde Gokhan se ha instalado, pero no será nada fácil. La mujer acabará fregando platos en un restaurante. Kansu entra como un elefante en una cacharrería en la vida de Ogulkan y especialmente en la de iBike. Aun superando la muerte de Asiye, a la que consideraba como una hermana, ahora tiene que compartir el día a día con alguien que incluso coquetea con su novio, aunque es Ayaz el chico que realmente impresiona a Kansu. Mientras Berk comienza a desconfiar de su padre al ver la situación en la que ha puesto a Ayla y convencido por las palabras de Elif, Gokhan aprovecha cada momento para enfrentarse a la mujer, cada vez con peor resultado. Akif hace ver a Sureilla que su relación nunca podrá ser normal. Hay demasiados secretos que, de salir a la luz, los llevarían a la cárcel, y mantenerlos a salvo pasa por mantener su matrimonio con Nevaat. La situación en casa de los Eren empeora. Por un lado Kansu provoca una crisis a base de mentiras para enfrentar a Orhan con iBike y Ogulkan, y por otro, el nuevo chofer de Sepbal mantiene enfrentamientos cada vez más frecuentes con Ogulkan. Gokhan consigue engatusar a Berk de nuevo y ponerlo en contra de Ayla. Gracias a eso, Berk le cede sus credenciales bancarias para que inicie un supuesto nuevo negocio, poniendo en sus manos la gestión de toda su herencia. La actitud de Orhan hacia Aiten y Kansu y su gran afinidad por Omer, hacen que Ogulkan se sienta cada vez más fuera de lugar en la familia, lo que lo empuja a tomar una drástica decisión sobre su futuro. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.